Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino que acaba de publicar hace poco tiempo su último libro, Los Vengadores del 86. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Sí, buenas noches. Es difícil hallar un juego en que intervengan dos o más participantes, donde una esfera no sea el móvil que los integra a los mismos. La esfera o gol o pelota es el medio necesario para que 22 jugadores se convoquen a un partido de fútbol. El fútbol ha permitido reunir a través de él una playa de personajes que con el tiempo se hicieron mal o bien necesarios para su desarrollo. Enteradores, masajistas, subárbitos, subárbitos del bar, alcanza pelotas, cancheros, policías, vendedores de panchos, dirigentes, intermediarios, periodistas. Congrega además a amigarradas multitudes de devotos, aficionados, de fanáticos empedernidos y de barras bravas violentas y delictivas. Entre tanta y variada entelequia de individuos e intereses encontrados, sería insospechado que no hubiese campo abierto para los creadores de ficciones literarias. Y entre ellos, los generadores de novelas policiales, dado el variopinto mundo de grupos, sujetos y pasiones necesarias para las entidades delictuales. Hoy, en esta noche de jueves, delictas y corcheas, nos visita un avisado ficcionista del género policial futbolero. Buenas noches, Juan Pablo de Lucas. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Gracias, Mario. Gracias, Hernán. Muy buena presentación. Gracias. Gracias. Creo que el fútbol da para muchísimas cosas, más en esta sociedad argentina cruzada por tantos problemas, donde el fútbol quizás es una descarga o una esperanza, una ilusión para distinta gente. Y el género novelesco casi que no estaba explotado en el fútbol. En general son más cuentos cortos, donde apelan más a la melancolía. Y, bueno, a mí se me fue ocurriendo esta fusión entre lo policial y lo futbolero, lo sobrenatural, pero siempre con el fútbol o la pelota como hilo conductor, ¿no es cierto?, de esta saga. Y, bueno, creo que es una perspectiva diferente esta posibilidad de reversionar muchos hechos de nuestra historia reciente a través de una mirada futbolera. Creo que va por ahí. ¿Por qué decidiste volcarte a esto? Porque no es tu profesión y empezaste a escribir no hace tantos años. ¿Por qué decidiste volcarte a escribir y después con tanta vorágine, porque salieron uno atrás del otro los libros? Sí, creo que es un mandato interno que necesitaba expresarse. Siempre había sido un gran lector, pero no había hecho, digamos, de más joven una formación en letras, específicamente. Yo vengo del mundo relacionado a la medicina, si bien no soy médico, siempre estuve relacionado como técnico radiólogo o como mi trabajo de distribución, venta y servicio técnico de marcapazos, productos cardiovasculares. Quizás por la vorágine de la vida moderna actual, la cantidad de horas que uno le dedica al trabajo, o bueno, o en el caso mío tuve tres hijos, la familia, todas esas ocupaciones no me permitían de pronto, yo digo, pasar del otro lado del mostrador y ponerme a escribir o intentar hacerlo. En un momento justamente esta promesa incumplida, supuesta, de la selección argentina del 86 me llevó a querer hacer algo con eso de Tilcara. Y bueno, después ya le agarré el gustito, le pedían lectores, amigos, y qué, y esto va a quedar acá, y no vas a continuar, y bueno, y se me fueron empezando a ocurrir otras historias, y así se fueron encadenando las distintas novelas de la saga Barbicano. Sí, le dedico hoy en día mucha energía, muchas horas al día, tanto en la formación como en investigación, y obviamente la escritura y las correcciones que todavía vos que has escrito sabes que llevan igual o más tiempo que la historia, que uno sea ficción o periodístico, lo que uno después termina editando lleva muchas horas de correcciones y de sacarle brillo pulido a eso que uno tiene entre manos. Planteando la idea de que escribir no es una profesión, es una misión, y todos en el fondo tenemos algo de misioneros en nuestras vidas. A veces, si es con Cristo al lugar de la familia, del barrio, o en la charla de café, siempre está el amigo que te dice algo, que te cuenta algo como que es una misión de la vida. Y el escribir es parte de esas misiones que de pronto aparecen, vas a saber por qué, y uno arranca y se transforma en un misionero. Ahora, he leído dos novelas tuyas, de las seis que creo que tenés terminadas, las dos últimas, el último enganche y los vendedores del 86. Hablando de enganche, me enganché bastante con las dos novelas. Ahora, la primera novela es una típica novela de aventura, terminada con un funeral filopolicíaco, pero la novela es de aventura, es algo que un grupo se darga una misión de liquidar a todos los números diez del mundo, si es posible, y bueno, y va derivando, derivando, y termina en un final policíaco. Podría terminar también que los indios querandinos aparecen ahí, lo liquidan a todos, bueno, vos elegiste el policíaco en especial. La segunda novela que leí, esta de Los Vengadores del 86, es un típico también, no de aventura, sino de investigación. O sea, no es una novela policial, es una novela de investigación, que también, dentro de la investigación, de un hecho ya consumado y terminado, aparece el hecho policíaco. Y en los dos, enganchaste su una pareja, ¿no? La de Almanoa y la de Barbicano. Esa pareja conjugan la, podemos decir, la gracia de la aventura, de estas novelas. En las primeras novelas, ¿tuviste la misma forma? En la última, lo mismo porque no la conozco. ¿Se dice esa típica conformación de ideas? Sí, la primera es justamente el nombre Alma Noa, digamos, tenía otro apellido, Alma, la inspectora, y le puse Noa justamente por noroeste argentino, digamos, por ser de Jujuy. De Jujuy. Juego mucho, juego mucho con los nombres. Ahora me está viendo la cara porque es Barbicano. Sí. Es un alter ego mío. Claro, porque Juan, radiólogo, es un médico. Claro, claro. Es un radiólogo. Bueno, podemos empezar a sumar más. También tenés tus hijos en España, que no son hijas, son hijos. Son hijos. Y vivís en Junín. Claro, claro. Este lo hago en Costa del Lago, que sería la Laguna de Gómez, cercana a Junín, digamos, un poquito transformada. Este, y las hijas se llaman, tenían otros nombres también, y un día, esperando para una cirugía, me acuerdo, en una estación de servicio en Mercedes, le digo, no, las hijas se tienen, son dos, se tienen que llamar Malvina y Soledad. O la gente era la Malvina. Este, bueno, todo juego con esos nombres así, ¿no es cierto? Este, la Colo se llama Zoe Wild, que en distintos idiomas sería como alma salvaje, digamos, o espíritu salvaje, ¿no es cierto? Este, trato de darles unas connotaciones a los nombres de cada protagonista. La primera de Tilcara es un poco una, si fuese una película, es una road movie, donde un grupo de amigos cruzan toda la Argentina tratando de hacer un secuestro para que alguien, digamos, para que los jugadores del 86 y algunos de los de ese momento, Mascherano, Messi, algún de ellos, también vayan hasta Tilcara, digamos, es un secuestro, no con fines extorsivos, digamos, por plata o algo así, sino para que se cumpla la bendita promesa esa de que supuestamente realizaron los jugadores del 86 y siempre quedó incumplida y que quizás por eso no ganamos más un mundial. Entonces, era un canto al compañerismo, a la amistad, a esos hinchas, ¿no? Y ahí donde se conocen con Alma Noah, porque lo detiene, todo el libro está entre la confesión de Barbicano a Alma Noah. No vamos a contar en qué termina, pero bueno, va por ese lado. Y después, en el Fantasma del Bernabéu, bueno, yo había ido a ver el partido este de River Boca en Madrid y quise reflejarlo en algo y todos me decían, pero ya tenés los protagonistas, ¿por qué no haces algo sobre eso? Y me entusiasmé, entonces era mezclar un poco la historia de Di Stéfano con el Real Madrid, de la historia de los River Boca, y después le doy un toque sobrenatural y aparece otro policía español, pero relacionado también con Alma Noah, y va todo por ese lado, tiene un toque en Budapest, siguiendo los pasos de Puskas, y bueno, y termina en el regreso a Ezeiza, también con algo policíaco, llamémosle, siempre Alma Noah siendo la investigadora. ¿Viniste feliz o triste? ¿Viniste feliz o triste? No, vine feliz, si no, no lo hubiera escrito. Ah, ah, bueno, ya te digo, ya te digo, no te vayas a preguntar. Don Pablo, ¿qué fragmento del libro podrías leernos para compartirlo con todos nuestros oyentes? A ver, no preparé nada, pero me parece que como introducción sobre los Vengadores del 86, hay como, ¿viste el modo que tengo de escribir de quizás pequeñas como viñetas o capítulos cortitos, así no aburrimos? Perfecto. Primero, las dos banderas, dice, Esta historia pudo haber nacido un día de noviembre de 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en un pub inglés 20 años antes. También pudo iniciarse en el Distrito Federal de México durante un caluroso mediodía del 86, o en una plaza de Saint-Étienne en una noche del 98. O tal vez no, tal vez haya comenzado una madrugada de junio de 1982 bajo una cruel nevada, en unas inhóspitas islas en donde flameaban dos banderas. Quizás cada fecha contribuyó que ocurriese a que germinara la idea, a que una o más mentes afibradas desearan esto. Y luego ahí, bueno, hay una pequeña introducción por el recuerdo del gol con la mano de Diego en el Estadio Azteca, y ya comienza la parte de investigación, ¿no es cierto? Lunes, Fernando Bonanote levanta las manos por encima de su cabeza y es palpado por todo el cuerpo pese a que fue escaneado con un detector de metales. Le dan la conformidad y avanza por el pasillo. Ya pasó tres puestos de controles diferentes. Sabe de la peligrosidad e importancia de la persona a quien va a entrevistar. El penal de máxima seguridad de no importa dónde, mejor no decirlo. El caso todavía no está resuelto. El prisionero se encuentra aislado preventivamente. En la primera alcaidía, en donde lo alojaron, no lo administraron así y trajo muchos inconvenientes. Para él y para los demás. Una mole de sólidos 130 kilos, repartidos en alrededor de 190 centímetros, no pasaría desapercibida. Si a eso le sumamos que no habla más que algunas palabras en español, y gran parte de su cuerpo está tatuado con alusiones a su club y a su bandera nacional, no era lo más razonable mezclarlo con delincuentes comunes argentinos. Bonanotte ha logrado la entrevista después de buscarla durante las últimas semanas. El atentado no se filtró al gran público. Increíble para estos tiempos. Ya no sucede. Las redes sociales, los malos policías o el personal de justicia que venden las fotos, o solo para mostrarse divertidos y querer jugar a los paparazzi, envían las imágenes a sus grupos de amigos y luego de manera automática se viralizan por todos lados. Entiende que la presencia del inspector Almanoa ha logrado esto. Que ella haya estado a cargo del operativo tiene mucho que ver con este resultado, que por una vez no ocurriese el desagradable fenómeno social. No le han dejado ingresar al camarógrafo, solo un teléfono celular para que pueda tomar alguna foto. Está nervioso. Sabe que el mínimo desacierto puede arruinar el reportaje, su reportaje, la nota que tal vez le dé el espaldarazo definitivo a su carrera. Mucho depende de lo que pueda sacarle al inglés en las tres entrevistas pactadas. No puede ni debe fallar. Exprimir todo lo que pueda sin que se le escape, como a los peces cuando iba a pescar de niño. Al momento de sacarlos del anzuelo, ni demasiada floja la mano para que se caigan al agua nuevamente, ni tampoco ejercerles tanta fuerza como para que se resbalen descamándose. La presión exacta. Se ha estado preparando durante días, repasando su apenas aceptable dominio del idioma inglés con los términos futboleros. El argot de los hooligans. Sabe que su entrevistado no es uno cualquiera. Tiene educación, una carrera, con esa extraña dualidad. Universitario y violento hooligan también. O lo era. Lo rastreó por todos los lados que pudo. Horas y horas de internet. Se ha dormido de madrugada más de una vez, mirando videos de YouTube, tratando de identificarlo en viejas peleas de hinchadas inglesas de las décadas del 80 y 90. Cuando ya no solo se peleaban entre ellos, campeaban por toda Europa. Siente sudor en las manos y sequedad en la boca. Ha humedecido el móvil y la pequeña libreta en donde pretende tomar algunos apuntes extras. A su espalda oye el clank, característico de los portones que se cierran a su paso. Suena de la misma forma que le gusta decir al comentarista Juan Pablo Barsky cuando la pelota da en alguno de los caños del arco. Él, Fernando, todavía lo nombra palos, como cuando jugaba en el potrero, en el campito. Perfectamente encajaría en el movimiento Odio Eterno al Fútbol Moderno. Al final de otro corredor lo hacen pasar a un cuarto de minuto, una pequeña mesa con dos sillas, una a cada lado enfrentadas. El guardia que lo guía le indica que tome asiento, que ya va a llegar el detenido y se retira. Otro clank de rejas. Pero el guardia cárcel se queda merodeando cerca. Buonanote pasea su mirada por el cuartito. Observa manchas de humedad y la pintura descascarada en un ángulo. Escucha pasos que se acercan, ruido de llaves rojos, y entonces aparece Jack. Bueno, Jack es el barra brava que viene comandando la misión a la Argentina. El hooligan. Los viejos hooligan del 86 que vienen por su venganza. ¿Vos sabés que me hiciste buscar, porque lo viste como vos, metés un montón de cosas que nacen en la mayoría de la realidad, pero terminan en otra realidad que no tiene nada que ver con la realidad. Y buscar qué quería decir hooligan. Y aparentemente es el apellido de un tal Edward Hooligan, que era un tipo jodido, emplomado, de Inglaterra, y del cual tomó ese nombre hooligan quedó en el originario del vocabulario como violento. Pero bueno, me arrastró a eso. En la estructura de escritura que hacés vos, o sea, en amas novelas que leí, puedo repetir, utilizás la forma literal de la digresión. O sea, diciendo lo más sos digresivo. Palabra que no existe en la lengua, pero no importa, va bien al caso. Sos digresivo. Es decir, utilizás la digresión, con lo cual hablas de un montón de hechos políticos y de diferentes tipos para calibrar la tensión del subpenso. O sea, que en vez que el subpenso sea una discursiva de todo el orden literario, vos lo hacés en forma de la digresión para que ocurra. Y entonces te permite dividir en pequeños capítulos la novela, con lo cual, cuando uno cree que avanza, pum, se corta y aparece que San Martín subió a los grandes, bajó el tubo, o que Borges, el abuelo de Borges, aparece ahí en Junín, cosa que es cierto. Y entonces te permite eso. ¿Es una estructura que te diste cuenta de que te servía para calibrar la tensión de relato, o salió porque sí? Creo que, a ver, parte y parte. En Misión Tilcara, yo hacía pequeños capitulitos justamente porque era mi primera aventura, y quizás falto de técnica, ¿no es cierto?, de conocimiento, porque yo, como digo, Misión Tilcara fue una aventura personal, tal como era la aventura de los protagonistas del libro. Y me servía un poco como guía aquel magnífico libro, ¿no es cierto?, Rayuela, que era la antinovela de Cortázar, porque eran todos capitulitos así, y de pronto aparecían, no sé si recordás, Moreliana, y había otros temas. Bueno, un poco lo estructuré así, y la primera persona que le llevé un poco a que leyese ese primer borrador mío, me dice, pero ya tenés como, no sé, 85 capítulos, me los contó, yo ni los había contado. Me dice, ¿y por qué no lo haces 90 como un partido de fútbol? Así que le puse, a Misión Tilcara tiene 90 capítulos, con cada uno, primer minuto, segundo minuto, así. Tanto que cuando termina, digo, tiempo extra y agrego algo. Y en el entretiempo, a los 45, le digo, digamos, hago esa ruptura, como le dicen, de la cuarta pared en el teatro, en el cine, creo que es como que, digamos, el actor habla con el público, entonces les digo, en un momento, ¿dónde lo están leyendo esto? En una hamaca paraguaya, en el, no sé, en el metro, en el subte, en la playa, en el tren Sarmiento, no sé, al lector como diciéndole confianza, ¿dónde lo están leyendo? ¿Qué te parece? ¿Ganaremos el partido? ¿Cómo irá? Y entonces, a ver, encontré muy contadas personas que en el momento actual me digan, me molestó que sea cortito, en cambio, los capítulos cortitos, en cambio, la mayoría de los lectores como que me lo han agradecido, en el sentido que lo puedo leer en un, así, en un colectivo, lo puedo leer en un, no sé, diez minutos antes de dormirme, o yendo, no sé, al baño, o lo que sea, y leo, no sé, cuatro o cinco, cuatro o cinco capítulos y lo puedo retomar fácil. No esos, esos, este, capítulos muy largos que, que a veces después retomarlos cuestan. Eso, eso por un lado. Tampoco yo escribiría, de acuerdo solamente a lo que le guste o no le guste, llamémosle al mercado de lectores, ¿no? Este, es, y en cuanto a lo digresivo, creo que ahí está el núcleo que de pronto, a ver, me interesa escribir de fútbol, pero el fútbol como la anécdota, como el aglutinante que puede acercar a distintos públicos en Argentina, pero a mí me interesa hablar de pronto de otras cosas, entonces, el repaso que hago de historia de las manos argentinas al final de Los Vengadores, me interesaba quizás más que la historia en sí, ¿no es cierto? O así, o cómo se han tratado los cadáveres de los grandes hombres argentinos, digamos, qué sé yo, hay muchos temas que por ahí me interesan tanto o más que el fútbol, entonces, el tema es cómo armar los rompecabezas para podernos esplayar de otras cosas y que no sea solo la pelota, ¿no es cierto? Estamos conversando con Juan Pablo de Luca, vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más, volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. ¿Cómo prevenir golpes de calor? Recordá que las altas temperaturas pueden dañar tu salud. Tomá agua regularmente. No te exijas en actividad física. Come alimentos livianos. Usá ropa clara y liviana. Evita el sol en exceso. Cuida a niños y adultos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Voces de los silencios. Agudas voces del viento. Los tamboriles reclaman la soledad de lo incierto. Al pie de la oscura calle van surgiendo los misterios que el día teje en ausencias de amanecidos recuerdos. Sobre la esquina vedada, el cambalache se ha abierto para que nazca el candombe. Ensortijado y despierto. Repiques y susurros al ritmo de la vida. La noche sobre el barrio se entorna con la luna dormida en la hornacina que el día entretejió. Un niño abre su caja de risas en silencio bajo una polvareda surgida de un malgón. Una muchacha alegre recita sus poemas sobre la cara oculta de un sueño que dejó. Desnudando una esquina, ya borracho, ya loco, con la música herida, enrotada en su piel. Hoy lo atrapa el misterio que heredó con su vida de una sombra perdida. El candombe sucio. Suceden los bohemios, suceden los poetas, un saltimbanqui exhibe su salto a plena luz. El viento como un río de voces en el tiempo desde un lugar lejano extrae una ilusión. La gente se acumula, la gente se dispersa. Es un fugaz retorno de un sueño que pasó. Repiques y susurros retumban en la noche que baja del olvido silbando una canción. Desnudando una esquina, ya borracho, ya loco, con la música herida, enroscada en su piel. Hoy lo atrapa el misterio que heredó con su vida de una sombra perdida. El candombe surgió. De una sombra perdida. El candombe surgió. De una sombra perdida. El candombe surgió. Seguimos en Letras y Corcheas. Escuchábamos recién repiques y susurros en la voz de Silvia Reyes, tema del poeta Mario Dobri. Continuamos conversando con Juan Pablo de Luca sobre sus novelas, especialmente sobre la última, Los Vengadores del 86. Recién contabas un poco cómo es todo, cómo fue el origen que empezaste a escribir y cómo fuiste tejiendo tu estilo a medida que pasaban los libros. Hoy, después de tantos libros, ¿por qué escribís? Y hoy ya es una necesidad interior adictiva, quizás. Ya estoy terminando el quinto de la serie. Creo que va a estar publicada en tres, cuatro meses. Y se me vuela la cabeza al cesto, que digamos, ya tengo un esbozo y estoy continuamente, no sé, me ha cambiado hasta el modo de ver las cosas. De pronto, los viajes, uno observa a la gente de otra manera y está buscando personajes o historias, ya es una necesidad interior muy fuerte. Yo lo que veo, al contrario de los deportes, yo de jovencito fui muy deportista, pero bueno, después empiezan las lesiones de rodillas o de columna o de esto o del otro. Pero en cambio, veo que mientras tenga el cerebro funcionando, voy a poder escribir hasta cualquier edad, ¿no es cierto? Y cada vez sale más fluidamente y cada vez me gusta más y cada vez entiendo más los mecanismos y trato de formarme continuamente y de crecer. Pero ya digo, es una fuerza interior que me lleva a eso. Más lo que es la novela, que es una carrera de fondo, no es como un cuento o quizás un poema donde, si bien entiendo que tiene que haber mucho trabajo después en pulirlo, pero por ahí es un rapto de inspiración y de pronto se puede tener ya bastante resuelto. Las novelas son horas y horas, si bien son novelas cortas, de 200 páginas, pero son historias que llevan muchas horas de investigación, de escritura, de corrección, como decíamos. Y bueno, esto ya es una novela de más de mil páginas, a donde, digamos, si uno las va concatenando a todas las de la saga. Tengo dos preguntas como para empezar. Primero, en este último libro, haciendo alusión a lo que vos hablás de correspondencia, de nombres, de cosas, que tienen que ver, o sea que cada cosa tiene que ver con algo, no aparece porque sí. Nombres estos, lo que ellos... Ahora, casi en el final, diagramás ese típico mausoleo que estaría en la chacarita, que vos decís, ahí le hacías decir a Fernando, cuando le preguntan qué chacarita, sería como un inminutivo de chacrita. cosa que no es así. Porque chacarita viene de la palabra chácara, porque el término real no es chacrita, la palabra española es chácara, y ahí viene chacarita. Digo por... para entender lo que decía el coso ahí. Pero ahí, colocás en el mausoleo... Pero viene, pero viene de, digamos, de... De chácara. De chácara, definitiva, sería, digamos, una pequeña... Chácara o chácara. No, 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 está bien, está bien, perfecto. Pero es chacarita, ¿no? Por eso es chacarero, es chacarero, es chacarero, ¿no? Claro, claro. Pero lo que quería decir era que... Hablás de que tienen 86 escalones, y está todo referido a los 86. Mi pregunta es esta. ¿Qué pasó con los del 78? Bueno, yo, este... tengo una visión, este... Contra... Contra cultural a lo que tienen los periodistas deportivos. No lo soy, tampoco. Este... Yo creo que hay una... Este... Todo un tema, a ver, ideológico o cultural que ha corrido de su lugar que le corresponde en el, digamos, en el podio de los grandes a que Empe, Filiol, a todos los del 78. Yo creo que es tan importante un mundial como el otro. Eso lo desarrollo mucho en Tilcara. Y le pego algún palito a los de los... Incluso a los jugadores del 86, porque se han quedado en esa posición como que son los grandes campeones y... Y no va a haber nadie como ellos. Yo creo que los del 78 son tal cual de grandes como los del 86. No, 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 no me corro del contexto, pero a ver, en todos los mundiales de fútbol siempre hubo avivadas, siempre hubo presiones políticas, siempre hubo de todo. Desde el primer mundial, la final del primer mundial en Uruguay, el primer tiempo lo iba ganando Argentina 2 a 0 y el segundo tiempo lo ganó Uruguay 4 a 2 o 2 a 1 y después 4 a 2, pero entre otras cosas cambiaron la pelota con que se jugaba, por decir. Después, el Duce, el Duce Mussolini se llevó a dos o tres jugadores italiano-argentinos, uno era Monti, otro no recuerdo apellido, y fueron las grandes figuras de los mundiales de 34 y 38. A ver, salvo, no sé, el maracanazo porque estaban tan creídos que salían campeones los brasileros, no, no, en general siempre los locales han tenido mucha, justamente Brasil es el único grande que perdió el mundial jugando de local, a ver, hasta en el mundial del 90 queda, que ahí lo trato en el último enganche, como que había mucha presión que la Alemania unificada tenía que salir campeón, o sea, en general, hasta Corea, que nunca existió en los mundiales de fútbol, cuando jugó de local eliminaron Italia, España, o sea, siempre ha habido ayudas de referi, siempre, yo los partidos lo vi en directo, y aparte, si uno lo piensa, el equipo que había en el 78, había ganado en el año 77, todas esas giras que hacían, y todavía había ganado a los mejores equipos, o sea, si se hubiera jugado en vez de Argentina a Brasil, a lo mejor, bueno, sí, el 6 a 1 ese con Perú remanido, pero la final la jugaron con Holanda y la ganaron bien, y así, un montón de, digamos, si no era sí o sí el mejor equipo del mundo, estaba entre los 3 o 4 mejores del mundo, o sea, no, a mí no, 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 yo no sé, no comparto que se le quiera pegar, porque bueno, desde ya estaba Videla en el, entregando la copa, o lo que sea, es harina de otro costal, pero a mí me parece que hubo todo una, a ver, este, un, una ideología, algo que cambió, que hizo que todo lo del 78 estuviese mal cuando no fue así. No lo pregunté porque, en tu fantasía, porque yo debo decir que no fui a Chacarita, a la Chacarita. No, no, no existe eso. No, no existe. ¿Verdad? No, te digo porque no fui a Chacarita a ver el mausoleo, porque eso es, está en tu imaginario, pero en tu imaginario tomaste la postura de colocar los 86 escalones y obviaste los 78. no, 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 pero le colocaba como dos escalones donde se recordaba al 86 y al 78, digamos, como dos arcos o algo, digamos, no recuerdo ahora exacto la disposición, pero se recordaba los del 78 y los del 86. es tanto que yo el libro lo arranco dedicado a Leopoldo Jacinto Luque, este lo voy a leer exactamente, a Leopoldo Luque el bigotón, el del 78, el verdadero, porque como está este otro que apareció que era el médico Maradona y obviamente a Diego Armando Maradona el diferente a todos. yo, para mí son tanto uno como como el otro, este, por una cuestión de vecindad, este, Pasarela era nacido en Chacabuco pero jugó acá en Sarmiento Junín antes de de ir a River, o sea que para para los juninenses o los de la zona es muy es muy cercano, más allá después de las macanas que haya hecho o no como como presidente de River o lo que sea, pero es como que se los ha defenestrado mucho cuando han sido excelentes jugadores o sea, Kempes no ocupa el lugar que debería porque a veces dicen no, después de Maradona no sé, Canilla o Taleste o ahora Messi y Kempes fue el goleador mejor jugador figura del campeonato o sea impresionante era impresionante y no solo acá también lo había demostrado siendo ya goleador en la liga española y así en distintos lados donde fue donde fue Kempes donde fue Kempes jugó bien no, por eso o sea y hay todo un demérito hacia ellos que no, 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 yo creo que viene por otro por otro lado digamos yo no, 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 no me gusta si bien me gusta hablar de política y lo habrás visto de geopolítica de esto del otro pero no me gusta este cuando este se le cambian méritos a gente que lo ha que lo ha trabajado y que ellos que podían hacer si yo creo que es más desconocían mucha parte de la realidad y aún conociéndola que hubiesen hecho un jugador que estaba en la selección argentina si yo hubiese estado en la selección argentina en ese momento y me decían tener que jugar y qué vas a decir no, no juego porque más allá de los riesgos también que se podían correr o no no había mucho yo creo que un jugador de fútbol y más en ese momento era jugador de fútbol no, 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 no es como hoy día con las redes sociales y con todo que podían estar este viendo otro tipo de realidades no sé me, 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 no, 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 no quiero nunca culparlos ni nada ellos ni nada o de pronto como se dijo siempre que que Krijf no había venido acá a Argentina por el por la cuestión política y no fue por eso eso se aclaró hace unos años en una biografía donde Krijf había sufrido un un gran asalto estando en Barcelona donde la mujer no sé si fue incluso agredida físicamente no tuvo o sea la idea de él era no venir a Argentina porque quedaba digamos en la otra punta del mundo y no quería alejarse un mes de la familia o sea que no 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 pero bueno siempre se han contado cosas a favor y en contra y bueno no no pero ya digo yo los respeto tanto a uno como al otro digamos a los dos grupos de campeones Pablo ¿qué otro fragmento del libro podrías leernos para compartir con los oyentes? a ver a ver vamos a ver por y sigue siguiendo un poquito lo que lo que habíamos la primera entrevista del periodista con con Jack con este hooligan en en la cárcel y creo que ahí cuenta un poquito de qué va la cosa Jack mantiene su impecable porte físico pese a los meses de encierro y sus más de 60 años está enfundado en ropa deportiva de su club la luce con orgullo se percibe algo desteñida pero no está en condiciones de renovarla seguramente o tal vez tenga alguna referencia temporal de mayor afecto por lo que no quiere cambiarla tal los mensajes que intercambiaron vía sus abogados uno de los estudios jurídicos más relevantes de la ciudad autónoma está dispuesto a contarle su verdad o al menos su versión de los hechos piensa el periodista imagina que estará resentido con alguien porque la razón de una declaración saluda con el puño cerrado este modo ya se ha instalado con o sin COVID Fernando Bonanotte arranca la conversación explicándole de su discreto nivel de fluidez en idioma inglés y le solicita paciencia para entenderse Jack asiente permite que le tome dos fotos hasta busca su mejor perfil los nervios le juegan una mala pasada a Fernando apenas llevaba un par de comentarios para ir tanteando el terreno cuando se le escapa el interrogante mayor ¿cómo se le ocurrió este plan? Jack le clava una mirada profunda el periodista cree que arruinó todo que su carrera no va a despegar que quien va a despegar es él y por una patada en el trasero de parte del británico pero no Jack comienza corría el invierno del 2000 bueno verano para ustedes que tienen todo cambiado siempre al revés los sudamericanos y hace una mueca de superioridad nos reuníamos en un pub el de siempre en Leeds nuestro grupo los pocos que quedábamos de nuestra firma ya no teníamos acción en los estadios con nuestro club cada tanto apenas alguna escaramuza habían cambiado los tiempos todavía nos preparábamos para los mundiales o las eurocopas eso nos gustaba ese sentimiento se mantenía vivo y además no eran en casa en Inglaterra en la isla nos tenían controlados ya estábamos más grandes habíamos pasado los 40 años de edad y Sammy no podía acompañarnos Sammy otra pregunta se le escapa rápido a Fernando y se muerde los labios debe dejarlo hablar y no interrumpirlo se amonesta Sammy es mi hermano mellizo contesta Jack sin perturbarse algo que el periodista agradece en su interior pero un atisbo de algo amargo le ensombreza el duro rostro se miran fijos nuevamente Fernando le hace una demanda de disculpa por haber interrumpido y ya continúa estábamos en un pub ya sobre la hora de cierre terminando nuestras últimas cervezas y alguien señaló hacia un pequeño televisor con el bullicio propio del lugar no se escuchaba lo que decían los periodistas pero un pequeño letrero informaba que en Uruguay agonizaba Little Bustard nuestro odiado Little Bustard Bonanotte advierte una tremenda acidez en el estómago sabía que eso le podía ocurrir no es de los mayores acólitos del héroe argentino pero justamente es eso argentino y sentirlo desde la boca del inglés lo humilla le desagrada profundamente respira hondo trata de no transmitírselo se recuerda a cada instante que un movimiento en falso algo que no le gusta el británico y se va todo al carajo chau al reportaje de su vida va a ser un duro ejercicio de control y austeridad en su lenguaje corporal realiza un garabato en su libreta para aflojar el momento escribe Cantegril eso ha referido a cuando Maradona estuvo en esa situación tan complicada en Punta del Este bueno y a partir de ahí empieza a contarles un poco Jack a desmenuzar el plan que se les ocurrió y una promesa a su hermano mellizo en donde el día que que muriese Maradona vendrían por algo a la Argentina pero bueno para eso hay que leer el libro así es así es vos sabés que hablando del libro anterior me encantó una reformulación de un poema que decían de Bertolt Brecht que no es de Bertolt Brecht que no es de Bertolt Brecht no es de Bertolt Brecht es de un cura de un pastor de un pastor de un pastor que no me acuerdo el nombre si no te molesta lo voy a leer porque me encantó primero dejaron de existir los gambeteadores pero a mí no me importó porque yo no lo era luego quitaron a los güeyes tampoco me importó finalmente desaparecieron los enganches pero como yo no era enganche tampoco me afectó ahora se llevan la pelota no podemos hacer nada ya es tarde me encantó ya lo sé muy bueno es que yo creo que a futuro va a pasar eso de alguna manera y se está pasando bueno y es lo que planteás es lo que planteás en el libro que justamente van todos a los juegos de consola y se acaba el fútbol de los habilidosos vos sabés Juan Pablo que me pasó una cosa durante la pandemia vos abrías Google y aparecían partidos de fútbol jugando yo qué sé Real Madrid contra River contra Boca y yo digo pero cómo están jugando y miraba la figura y aparecían los jugadores con cara de los jugadores reales y jugaban partidos dos a uno y alguien lo relataba yo no entendía nada pero qué es esto y ahora no hay no lo veo en Google pero estaban todos los partidos jugando y cuando yo te leo a vos acá empiezo a entender que esa fantasía que está ya estaban haciendo en partidos que no sé quién los armaba armaban partidos gana Boca dos a uno yo digo ¿con quién? y es verdad eso y recién entendí cuando te leía a vos realmente y por eso uso ese locutor con sus contradicciones con sus cuestiones internas y si uno lo piensa está ese ese cuento increíble de de este Bío y Cazares con con Borges ese Perchipi donde dice no el último partido de fútbol se jugó el 24 de junio de 1937 ahora es toda una mentira o sea que es una una visión increíble de ellos también y yo creo que va hacia quizás no lo veamos nosotros pero pero quizás dentro de 50 años en vez de de estar transmitiendo unos partidos reales sean no sé partidos holográficos donde revivan Pelé Maradona Messi Cristiano Ronaldo tranquilamente ya Direct TV por ejemplo transmite tiene un canal donde transmite los partidos así de 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 los juegos o de sí sí o de combates esos otros contra el strike o el que sea y este y bueno son son cosas que van a ir este yo creo que son cosas que van a ir corte el teléfono son cosas que van a ir sucediendo este quizás no la vamos a ver nosotros por una cuestión de época pero pero bueno como cierre nos haces un adelanto de que va a estar el próximo libro de la saga barbicano sí el el quinto de la saga se va a llamar leones y manteros y está centrado en por un lado los los representantes de futbolistas que más de una vez este tienen toques hasta este ilegales o delictivos este y por otro lado la problemática de los chicos africanos también suele suceder en latinoamérica pero ya está un poco más reglado no es cierto hay más contención desde clubes de otro tipo de organización este los chicos africanos que son llevados a jugar a Europa al fútbol y por uno que llega hay miles que quedan en en muy malas condiciones o fuera de todo amparo dando vueltas en África entonces bueno lo grafico en los manteros pero desgraciadamente caen a veces en otras cuestiones desde taxi boy hasta este digamos vendedores de droga o lo que fuese este entonces bueno me gustó mucho trabajar esa problemática y ahí como diría Mario la digresión va por todo lo que no conocemos de África y toco otros temas como las ablaciones de órganos femeninos la problemática de los de los albinos africanos que suena como un oxímoron pero es es real y les traen unos problemas espantosos bueno toda esta comercialización de de músculo y sudor digamos una nueva una especie de esclavitud nueva porque por cada uno que llega que uno dice si llegó no sé sadio maneo ya ya tireo que se yo hay miles y miles que no llegan a ningún lado y terminan muy mal y bueno son unas problemáticas quizás el tiempo en África el reloj va mucho más lento todavía y atrasa más que en nuestra realidad latinoamericana todavía Juan Pablo de Luca muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas fue realmente un placer enorme a nuestros oyentes les recomendamos que lean el último libro que lean todos pero que especialmente el último libro Los Vengadores del 86 porque lo van a pasar bien se van a divertir muchísimo y se van a encontrar con una historia que nunca se hubieran imaginado que iba a terminar de esa forma muchísimas gracias en serio no, gracias a ustedes un gusto muchas gracias muchas gracias Juan Pablo la verdad tenía ganas de conocerte después de haber leído estas dos novelas el último enganche que acá la coloco para que la veamos buenas tapas buena edición que eso es muy grato te agradezco muchísimo no, a ustedes a ustedes un placer Mario nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana nos vemos la próxima semana chau estudia actuación en Timbre 4 niños adolescentes adultos dirección Claudio Tolcachir informes en www.timbre4.com un YouTube un Zoom